Oye señora, usted me perdona que haya llegado hasta su frente Pero hace rato le estoy notando que algo muy grande la tiene herida Yo conozco muy bien su familia, de sus hermanos soy buen amigo Soy primo hermano de su marido y ahora espero que usted me lo diga ¿Cuál es la causa de esta honda herida que me ha dejado tan pensativo? Y me contesto con nostalgia, le agradezco su intervención Y me contesto con nostalgia, le agradezco su intervención Y usted como compositor, temo que vaya a propagarla Música No tomo parte de los problemas que le acontezcan en el hogar Tampoco piense que haya llegado buscando base pa' pretenderla Música Yo respeto a la mujer que es ajena Y en este caso soy sentimental Vamos señora, cuénteme el problema Hací la cara y dije de llorar Música Me dijo le voy a contar Aparentemente estoy bien Me dijo le voy a contar Aparentemente estoy bien Como las penas no se ven Solo perechiste en mi hogar Como las penas no se ven Solo perechiste en mi hogar Música 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 Yo soy casada hace 20 años Vivo en mi hogar y tengo mis hijos Música Pero el problema es con mi marido Que últimamente es irresponsable Música Ahora tiene una mujer en la calle Y aquí en la casa todos lamentamos Que los muchachos perdieron el año Porque no pueden estudiar con hambre Y esto pa' mi es una pena muy grande Por eso es que ahora yo vivo llorando Música Estos problemas causan pena Los estamos viendo diariamente Estos problemas causan pena Los estamos viendo diariamente El que tenga tienda que la atienda Y el que tenga hogar que lo respete El que tenga tienda que la atienda Y el que tenga hogar que lo respete Música Pero imagínese usted, el que le gusta el barro carga el perrón en la mochila Y el que le gusta la mujer no perdona una